Para el gerente de la cooperativa es lamentable la cultura al consumismo que por años nos han infundado. Analizó que es triste ver a personas que por muchos años han trabajado y no poder tener un colchón para necesidades a un futuro. Miles de casos en esta pandemia reveló tal situación. Partiendo desde este punto y en el año de la reinvención, Comultagro salió al paso con esta campaña favoreciendo a las mujeres de la región. Comultagro le regala esta alcancía, se la llevamos a la casa y la idea es que las señoras todas las moneditas o todos los ingresos que le puedan quedar los echen a la alcancía. Cada dos meses un funcionario de confianza va hasta la casa o la señora viene a cualquiera de las oficinas y trae lo que tenga ahorrado. La idea es que a los cuatro meses le volvemos a recoger y le entregamos una boleta para que participe en unos sorteos que va a hacer la cooperativa. En una época donde la adquisición de recursos se hace más compleja, ahorrar, pero ahorrar con propósito es fundamental y es la esencia en esta iniciativa que lanza esta entidad financiera que pone a las mujeres a fijarse metas como casa, carro o el mismo estudio de sus hijos. Una parte la ahorran las señoras y lo que le falte, pues Comultagro les presta para que puedan cumplir esas metas y esos sueños. Es una campaña que le vamos a llegar a más de 2.000 mujeres en toda la ayudación que tiene Comultagro. Porque si nosotros no ahorramos, cuando se venga el tiempo de las vacas flacas, es donde vamos a pasar situaciones difíciles. Esto demuestra que la cooperativa de ahorro y crédito tabacalera y agropecuaria está al lado de la gente, que busca soluciones reales en pro de dinamizar la economía del departamento y la de los hogares donde tienen presencia. Lo que quiere Comultagro con estas campañas que estamos lanzando es que tengan la puerta abierta para que la mayor parte de población entre a formar parte de esta familia que es Comultagro que cada día está creciendo exponencialmente por la misma actividad que hemos realizado y porque cada día Comultagro está al lado y de la mano con la comunidad en general. Otra iniciativa de Comultagro es que está regalando a niños y adultos que quieran vincularse a la cooperativa el costo de la afiliación. Con tan solo 28.100 pesos en aportes podrán abrir sus cuentas y tendrán derecho a todos los servicios que ofrece la misma tanto en ahorro como crédito.